No quiero que pase este día tan especial para decirles lo importante que son para mí. Los considero mi segunda familia. Gracias por formar parte de ella. Hoy quiero agradecerles por todo el apoyo que me han brindado. Gracias a ustedes he encontrado una gran motivación que día a día va creciendo y con ello nuestra gran comunidad internacional. Y esto lo estamos haciendo juntos. Esta Navidad deseo de corazón que se la pasen rodeados de las personas que más amen. Hoy siento que es un gran momento para decirles lo importante que son y cuánto los aman. Y que prevalezca ese amor y unión por siempre. Familia, les deseo de corazón que tengan una muy feliz Navidad. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones.